A mí me da mala espina Ecuador, creo que ha venido jugando bien y además es un equipo que se le suele complicar a México. Después lo de Venezuela, yo noto a mis compañeros venezolanos aquí en Canela muy motivados con la Vinotinto y lo entiendo. Manito tengo fe. La verdad lo entiendo, tienen mucha fe. Manito tengo fe. Pero hay que ser objetivos, o sea, a día de hoy creo que hay un escalón entre México y Venezuela. Igual todo puede pasar, como decías. Y Jamaica, que obviamente no tiene la trayectoria. Eso sí ha llegado a las últimas finales de Copa Oro. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Idioma Fútbol, este espacio donde nos reunimos a hablar de lo que más nos gusta, que es la pelota. Sabemos que las eliminatorias tardan en volver, pero lo que sí ya está a la vuelta de la esquina es la Copa América. Con este saludito, pues, integro a mis compañeros y amigos, a Erika, Rob. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá ya estamos celebrando con Vittel Toné, con Pan Dulce, la Navidad también es muy breve. Y ya quiero jugar la Copa América. ¡Qué accesible para Argentina! Ahora lo vamos a estar debatiendo. ¿Vos cómo estás, Robert? Bien, bien. Todo en orden también. Aquí soportando el frío, pero pasándola bien cerca de las fiestas. Y a ver qué tal, ¿eh? El Grupo de México me da un poco de mala espina, ya lo platicaremos, pero hay mucho que debatir sobre esta Copa América. Mucho que debatir, y yo pensaba que aquí realmente los que pueden hablar son campeones de Copa América. Digo, ¿no? Pues, es decir... ¡Ah, bueno! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano los campeones de Copa América aquí! Dos veces subcampeón, ¿eh? Dos veces subcampeón en la Selección Mexicana. ¡Nada mal, nada mal! Esa frase, esa frase es muy triste, Rob. Muy triste. Es lo que hay. Uno no cuenta subcampeonato. O sea, para, son la Holanda, son las Países Bajos de la Copa América, ustedes. Bueno, lo están mal. ¡Ay, mentiras, mentiras! Mentiras, con esta calutosa bienvenida, saben que la Selección Mexicana también, por supuesto, tiene su gran representante aquí, y pues hablaremos de ella. Se llevó a cabo el sorteo de la Copa América en Estados Unidos, en Miami, pero primero, ¿por qué en Conmebol tenemos que hacer estos papelones? ¡Quiero saber! Una porquería absoluta, y lo decimos así, es para tirarla a la basura y volverlo a hacer. Una sola cosa tiene que hacer. Literal, sí. ¡Ah, qué amo bueno! O sea, llevas 70 figuras históricas, llevas presidentes, haces un evento gigante en Miami, y luego no sabes dónde colocar a los países eléctricos. De dónde sacar pelotitas, poner pelotitas. Toda esta confusión, en realidad, es porque no pueden haber en un grupo más de tres selecciones con Bebol y dos selecciones con CACAF. Entonces, era sencillo, papelón mundial. Los memes, se los dejamos a ustedes para que vayan y los vean. No, y el partido con Bebol también. El chiqui Tati entrando por Usain Bolt, bueno. Se la un día hablaremos. ¿Un día de Usain Bolt, eh? Poco se habla, ¿cómo acabó? Claro, pero un talle más de camiseta para el chiqui, muchachos, vamos. No sea malo. Uno que no le quede como tal. Era una cuestión de fit para el señor Tati. Pero bueno, vamos a analizar. El Pipa, ¿vieron? Está parecido a mí el Pipita, eh. Me está copiando de un chiqui todo, ojo, eh. Sí, marcando tendencia, vamos. Separados al nacer. Bueno, chicos, vamos a analizar entonces cómo quedaron los grupos. Vamos con el grupo A, que está encabezado, por supuesto, por la selección Argentina. Argentina, Chile, Perú. Y Trinidad, Tobago, Canadá. La campeona del mundo. Argentina, campeona del mundo. Repetila. Y de América, y de América. Te perdono, repetila, vamos. Encabezado por Argentina, campeona del mundo, campeona de América, campeona. Seguimos. Argentina, Chile, Perú, Trinidad, Tobago o Canadá. Que sería el grupo que estaría por definir. ¿Cómo lo ven? No voy a comenzar por Eric. No, no, no. Rob, ¿cómo ves este grupo? A ver, poco se habla, compañeros, de que el Argentina-Chile se va a jugar en el MetLife. Y no sé si te acuerdas qué pasó por ahí de 2016, Eric, en ese mismo estadio. Pará, vos no me hablé de 2016, que ustedes se comieron 7 contra Chile. Eh, pero bueno, creo que te dolió más a ti que a mí. No, obvio, obvio, por supuesto. Bueno, no, porque él me la tira, yo también se la tiro. Sí, eso sí, eso sí. Acá estamos atacando, estamos ofensivos los dos hoy. No, en serio, sí, sí. Realmente me trae recuerdos de Vietnam-Chile, aparte de doble, bicampeón. No, no, es feo, feo momento. Es una selección súper fuerte, agarrida, que supo jugarle a esa Argentina. Además, había cambiado la mentalidad. Feo recuerdo, lógico, porque estuvimos muy cerca. Ahora está Chile, ni de asomo en la misma. Solamente pueden llegar a presionar con eso. Después, bueno, es una incógnita. Si llega a entrar Canadá, la veo muy fuerte. Ahí arriba en CONCACAF. Y la verdad que, bueno, Perú no, muy baja. Hoy en día, con ya Reynoso afuera, lo veo realmente, y siendo 100% objetivo, muy accesible el grupo. Es fútbol igual, perdimos contra Arabia Saudita en el Mundial. Nadie daba dos mangos por los árabes y nos terminaron ganando. Pero lo veo que una posible semifinal, por lo menos, Argentina. Rob, Rob, facilito. Grupo facilito. Fácil, fácil. Fácilito el tutorial. Y además, perdón, Anita, lo más increíble del grupo. Me parece que, obviamente, Argentina, más allá de que el grupo está fácil, y todo parece indicar qué va a pasar, después no enfrenta a Brasil ni a Uruguay hasta la final. Entonces, creo que es un camino cómodo para que pueda estar mínimo en las semifinales. Entonces, creo que eso es positivo para Argentina. Y sí, coincido. El grupo no trae nada. Bueno, pero lo de Chile, o sea, es un ex-equipo ya. No, ¿sabés qué van a decir los termos y los contra? Que se lo armaron la Argentina-FIFA, que ya le van a dar penales a Messi. Eso se sabe, Erick. Eso está implícito. Pero no está armado así. O sea, está armado para el producto. Para que, como dijiste vos, llegue una fuerte a la final o dos fuertes a la final y tengan su producto. No es casualidad tampoco que otra vez que se armen Estados Unidos vengan todos los de CONCACAF. A mí me parece bien. Pero, ¿viste cómo se lo compra? Lo cierto es armado o no armado. Lo cierto es que si Argentina no es líder y no pasa primera de su grupo, es un fracaso. Así pasa el segundo. Es un fracaso. Vamos al grupo B. Grupo B. Vamos a analizar el grupo B. Dejémoslo así. Dale, dale. México-Ecuador-Venezuela-Jamaica. Vamos. Buen grupo. Buen grupo fácil para México también. Si nos podemos pensar. A mí me da mala espina Ecuador. Creo que ha venido jugando bien. Y además es un equipo que se le suele complicar a México. Después lo de Venezuela, yo noto a mis compañeros venezolanos aquí en Canela muy motivados con la Vinotinto. Y lo entiendo. Manito, tengo fe. La verdad, lo entiendo. Tienen mucha fe. Manito, tengo fe. Pero hay que ser objetivos. O sea, a día de hoy creo que hay un escalón entre México y Venezuela. Igual todo puede pasar, como decías. Y Jamaica, que obviamente no tiene la trayectoria. Eso sí ha llegado a las últimas finales de Copa Oro. De las últimas tres ha llegado a dos. Y es una selección que se ha reforzado muy bien con jugadores de Inglaterra. O sea, está Miguel Antonio, está Leon Bailey. Cada vez van incorporando a más jugadores de ese estilo. Y le hacen un rival diferente, ¿no? Porque es algo que no sueles ver aquí en... Por lo menos en CONCACAF. Entonces es un grupo, yo creo que engañoso. Dale, jugáte la roba. Pero lo mismo. No, es que si México no pasa primero, también es un fracaso. O sea, no al nivel de Argentina, pero también para mí. No pasa primero a Bombasco. No, no, yo iba a decir una cosa. Es decir, es un grupo engañoso. Para mí creo que se le va a pasar de primero. Porque Jamaica es una selección que seguramente va a complicar. Seguramente va a complicar. Después tenemos a Venezuela, que viene haciendo una gran eliminatoria. Y viene enganchando muy bien, así que pilas. Y bueno, o sea, el tema de Ecuador. Ecuador también viene muy bien. Entonces, me parece que en primer lugar estás un poco optimista para mí el tema de México. Es que jugamos de locales, Anita. O sea, prácticamente le va mejor a México en Estados Unidos que en México. Entonces, ese punto hay que tomarlo también en cuenta. Y a mí lo que me gusta de este grupo es que sinceramente sí creo que en caso de que México, lo que se ha hablado mucho, pudiera competir en Conmebol, más o menos estaría al nivel de estas dos. Por eso quiero medirlos contra Ecuador y contra Venezuela. Porque me parecería que estarán ahí entre los últimos boletos para este Mundial. Así que habrá que ver en qué nivel estamos realmente. Yo creo que va a ser un grupo muy competitivo este. Ecuador ahora bajó igual un poco. Vamos a ser 100% sinceros. A ver, yo creo que está por encima de México. La Vinotito anda bien. Y la Jamaica de Bomarle, y ojo, ¿eh? Juegan muy bien al fútbol. Ya lo mencionamos varias veces acá. Lo cierto es que también, según Rojo, los resultados de la Copa América y este show quedará guardado, nos dará un indicio si México realmente va a poder competir algún día en Conmebol. Llegamos a nuestra... Vamos a volver en mayo acá, Robert, ¿eh? Te quiero ver. Perdón, cuando termine. Mejor. Aquí estaremos en julio. Bueno, estamos hablando de Copa América que comenzará en junio de 2024. Ya se realizó el sorteo y estamos discutiendo aquí cómo quedaran los grupos. Primera pausa aquí en Idioma Fútbol y ya regresamos. Regresamos aquí en Idioma Fútbol. Estamos hablando acerca de los grupos de la Copa América. Ya hablamos de la encabezada por Argentina. Si no queda primero para nosotros será un fracaso, ¿cierto, Eric? Todos son fracasos para ustedes. Bueno, no sé, Argentina ya viene de ganar todo. Está tranquila. No, no, ustedes son los complicados ahí. Ustedes son los que tienen la presión ahora. Para demostrar quién es el cuarto grande en América. El cuarto grande, Dios mío. Claro. Colombia, México. Y hablamos del grupo B también, encabezado por México, donde digamos que es un grupo también que está complicadito. Pero vamos a hablar del grupo C, que viene siendo Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. O sea, digamos que para mí tiene una selección clarísima, que es la uruguaya, que debería ser, digamos, primera de su grupo. Ahí estamos todos de acuerdo. A ver, debería, porque además es una selección que se prepara de manera diferente al resto con el tema de las Copa América. Recordemos a la gente que tienen 15, al igual que Argentina, y ellos van a querer sacar ventaja para tener la número 16 y ser los mejores en América, no tengo duda. De ahí, ojo con Estados Unidos. Local, ya vimos lo que era posible en el 2016, que bueno, se enfrentó entre un Messi. ¿Recuerdan el gol de tiro libre que hace Messi? Es decir, le pone al palo del pelado, del arquero de Estados Unidos. Pero al mismo palo de él, increíble. Pero yo creo que van a ser las dos más fuertes y las otras corren un poco por debajo. Yo, la verdad es que, bueno, obviamente Uruguay lo veo bastante por encima, sobre todo por cómo viene jugando con Bielsa. Después, Estados Unidos ha tenido un bajón de nivel importante en los últimos meses. Hubo ahí un tema con el entrenador que había cometido, no sé, cosas irregulares en el pasado, lo despiden. Increíblemente lo regresan y parece que no termina de convencer. Igual tienen una muy buena generación. Pero quiero aprovechar para hablar de Panamá, porque nadie pone en la mesa Panamá en esta Copa América y creo que puede dar mucho de qué hablar. Estuvo en la Final Four de Nations League, tuvieron una gran Copa Oro este año. Y aparte a nivel juvenil también vienen empujando fuerte, ganaron el Esperanzas de Toulon, jugaron por primera vez el Mundial Sub-17. O sea, traen un proyecto muy interesante con el técnico español y danés Thomas Christensen. Juegan muy bien. Yo lo puse en mis predicciones como segundo. Creo que puede ser la campanada de la fase de grupos. Ojo con Panamá. O sea, dejan de afuera a Estados Unidos. Sí, yo creo que va a pechar Estados Unidos. Cien por ciento. Podría ser el palo, pero yo también me lo listo a Uruguay. Queriendo sobre todo sacar esa espinita de ser el más grande de América con sus títulos. Pues muy por encima de todas las otras tres selecciones que integran el grupo. Pero para mí también Estados Unidos, estando en casa, digamos que aunque el pueblo estadounidense no sea el más futbolero, pero sí creo que va a tener un ambiente especial y bonito. Vamos a ver qué pasa con este grupo porque puede haber sorpresa. ¿Y Bolivia? Nadie va a hablar de Bolivia. ¿Alguien puede pensar en Bolivia, por favor? El famoso me invitó a un amigo. O sea, a ver la cara. Pobre Bolivia. Así. No tienen mar y tampoco tienen fútbol. Es increíble. No, no hay proyecto. No hay un proyecto. En si se le retiró el histórico Moreno Marti también en algún momento. Por eso, ¿ya no hay más? Era lo último que quedaba. Era esto. Listo, vamos a hablar del grupo ahora, el grupo D. El llamado para mí, y creo que ha habido un consenso general, el grupo de la muerte. Este grupo que también se vio mezclado y todo esto por estas confusiones en el sorteo. Y el grupo D, encabezado por Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras o Costa Rica, que es el grupo que está, el cupo que está por definirse para terminar de cerrar las cuatro elecciones. Brasil, Colombia, Paraguay. Tres elecciones donde va a estar duro. Digamos que ya habíamos estado en un grupo con Brasil. Eso fue en la pasada Copa América, creo que fue. En la del 2021. Sí, sí, sí. No, digamos que en términos de enfrentamientos entre Colombia y Brasil, obviamente estamos muy por debajo, pero tengo uno lindo, Copa América de Chile 2015, donde logramos ganarle a Brasil 1 a 0. Y eso en Copa América. ¿Y quién te sacó después, Anita? Tranquilo, que no necesitamos la mitad de mi final. No, 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 no. Eso fue donde además el Divo Martínez cobra todo este tipo. Ahora que recuerdo, contra Colombia siempre fue difícil, ¿eh? Los últimos enfrentamientos. El último también fue por penales. Claro, o sea, hablamos de la Copa América 2015 también. Después, en la Copa América pasada, 2021, también nos sacaron por penales. Entonces, no estamos hablando de Argentina, porque Argentina no está en nuestro grupo. No entiendo el robo, o sea, porque estamos hablando de Brasil. Sí, sí, siempre acabamos hablando de Argentina. No, yo quiero hablar de Argentina. Lo que le pegaron a Messi aquel día, lo fajaron. ¿Viste cómo terminó con el tobillo? Parecía el Divo en los 90. Y bueno, Divo Martínez, no te acuerdas de Divo, ¿eh? No, 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 no. O sea, lo escuchamos todo. Te conozco a vos, hermano. Oye, Anita, pero este grupo, ¿cómo lo ves? ¿Hay miedo? Porque está bastante parejo con Colombia y Paraguay. Mira, miedo no. Digamos que lo importante también es la historia en Copa América pesa, pero pesa también el presente, reciente de la selección. Y en eliminatorias acabamos de vencer a Brasil por primera vez y vencimos a Paraguay en Asunción. Entonces, miedo no hay. Serán partidos complicados y difíciles, pero creo que miedo no hay. Y a medida que se ha venido consolidando esta selección, tenemos también a un Luis Díaz, que es el goleador de la selección colombiana en Copas Américas, y seguramente esperamos que la vaya a romper en ese grupo. Para mí creo que es un grupo difícil, complicado, pero asequible para Colombia. Oye, pero ojito, si clasifico a Honduras, potencia mundial, los catrachos, nos vienen a hacer un partidazo a México. Mamá, no, no vamos a hablar de ese robo, lo dejaremos para otro idioma fútbol. ¿Y Costa Rica de Alfaro? No, está un poco por debajo si llegan a ingresar. Sí, creo que ha sido de CONCACAF, Eric, la selección que más ha perdido nivel en los últimos 5 o 6 años, se ha derrumbado, ¿no? Con la generación de Brian Ruiz, de Keylor, de Celso Borges, que obviamente van de salida, como que no ha habido un recambio generacional y andan bastante flojos en CONCACAF. Sí, repasamos eso, ¿no? El Mundial 2014 que hicieron va a quedar para siempre los ticos. Sí, histórico. Pero sí, yo voy con Anita, yo los veo ahí. Recuerden que hoy Brasil está capa caída, pero vuelve Vinicius, vuelve Casemiro. Neymar, salvo milagro, capaz que llega. Pero bueno, es difícil, ¿no? Jugar sin su 10, sin su referente, el determinante. Pero está por demás Brasil y Colombia y Paraguay anda muy flojo. Ahora sí, no tengo duda, va a haber muchas patadas en esos partidos, muchísimas, muchísimas. Le va a jugar, sin duda, ese grupo de la muerte, el grupo D. Además, bueno, digamos que para nosotros Brasil será nuestro último rival, entonces la idea es ya tener resuelta casi que la clasificación antes de llegar a Brasil. Comenzamos con Paraguay, después nos mediremos Costa Rica-Honduras y terminamos con Brasil. Eso creo que también es bueno, aunque normalmente... Los esperamos en la final, con un habanito, tranquilos, a ver quién viene. Como decimos acá, qué cola juguetona viene, vamos. Venga, venga, venga. Es cola juguetona viene, la que sea. La que sea. Es que proceden a quedarse afuera contra Perú. Acá sí es importante, sobre todo en fase de grupos, al ser 16, cobra muchísima más importancia ser primero de grupo, ¿no? Sobre todo pensando en que Argentina va a ser primero de grupo, que yo veo, casi veo superior a Uruguay que a Brasil. Entonces, pensando que Uruguay y Argentina van a ser primeras de grupo, hay que evitar como sea enfrentarlas en la primera fase. Va a ser muy competitiva, porque yo creo que subieron mucho el nivel de varias selecciones y están a la par de las mejores. Yo creo que hay tres destacadas siempre. Brasil, siempre la voy a poner por candidato, porque Brasil es Brasil. No me pregunten por qué, pero se preparan de otra manera. Uruguay es la que más ha crecido y potenciado en estos últimos tiempos. Y Argentina quiere defender el título. Viene como defensora del título y va a ser lo posible para una última vuelta de Di María y Messi en el mejor momento. Se irá a Scaloni. Ay, Dios quiere. Ahora hay que ver, ¿eh? Pero bueno, las otras, quiero hablar bien que las otras han subido mucho también su nivel. Oh, Rob, aquí también atenderemos al señor Eric, post Copa América, si Argentina no llega a la final, ¿no? Y se va a Scaloni. No, se acabó esto, ¿eh? Está obligada, entonces. Acabas de decir que vas a esperar a la que venga a bailar con vos en la final. Entonces, si Argentina no llega a la final, te atendemos aquí. Así vamos a nuestro segundo... Pegue, 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 anito, lo merezco, dale. Segunda pausa en idioma fútbol y ya regresamos con más.